Tras varias semanas de constantes lluvias, es notable el crecimiento en volumen que ha tenido el río Zamora, pues es evidente la correntada y el ruido que hace el agua al chocar con las rocas. Pararse en alguno de los puentes sobre este río en la ciudad de Zamora de admirar la fuerza de la naturaleza por algunos minutos, es suficiente para saber el daño que podría ocurrir si alguna persona se atreviera adentrarse a él. Y para muestra basta un botón, pues en el breve espacio de tiempo que estuvimos admirando el río, la fuerza de las olas que se producen al chocar el agua contra las piedras que existen en el transcurso del mismo, reflejaba la velocidad y la fuerza que el agua toma al bajar. Pedimos a la ciudadanía tener cuidado en aproximarse al río ya que el caudal y volumen del agua han aumentado, poniendo en peligro a personas y viviendas que se encuentran cerca a este afluente de agua. Para Multicanal, Jonathan Maldonado.